Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren bien, del lugar donde se encuentren. Y voy a compartir a continuación mi pantalla. Me van a ir indicando si se logra visualizar. Sí se ve mi pantalla, ¿no, jóvenes? Sí, mi, sí se puede ver. Sí, mi, sí se ve. Bueno, el área que vamos a realizar el día de hoy es el área matemática. El tema que vamos a tratar o ver también es referido a división algebraica. A continuación vamos a indicar, ¿no?, que se refiere división algebraica. O sea, división algebraica no es la operación que consiste en obtener una expresión llamada cociente y la otra llamada residuo. Conociendo otras dos llamadas dividendo y divisor. Así tenemos, ¿no?, como a continuación se está visualizando. Tenemos, ¿no?, la letra D mayúscula, la D minúscula, la Q y la R. ¿Dónde, no?, la D se refiere dividendo, la D mayúscula, el D minúscula es divisor, la Q es cociente y R es residuo. Y, ¿no?, nota importante, ¿no?, en toda división la nomenclatura de grados es, ¿no?, no sé qué vamos a decir, no sé, D con, o grado dividendo, ¿no?, grado de divisor, ¿no?, si tenemos el D minúscula, la Q con el grado se va a decir grado de cociente y la R, grado de residuo o resto también lo consideran otras, ¿no? En las propiedades fundamentales, vamos a tener lo siguiente. Si la división es exacta, se obtiene un cociente exacto y el residuo de la división es un polinomio idénticamente enorme. No tenemos, a continuación, que el dividendo va a ser igual a que un divisor multiplicado por el cociente. En este caso, vamos a indicar que R va a ser igual a cero, ¿no?, o también dividiendo, dividido entre divisores, igual a Q. Eso siempre y cuando va a suceder cuando la división es exacta. Ya, cuando la división es exacta, va a tener su residuo cero, o sea, R igual a cero. Dos tenemos, si la división es inexacta, se obtiene un cociente completo y el residuo de la división no es un polinomio idénticamente nuevo. Vamos a indicar que el dividendo va a ser igual a quien divisor multiplicado por el cociente más el residuo. Teniendo en cuenta que el residuo va a tener que ser diferente de cero. Ya, y esto siempre y cuando va a ser cuando la división es inexacta, o sea, su residuo va a tener que ser diferente. Es muy importante, ¿no?, saber en qué momento, pues, no va a tener que ser división exacta cuando el residuo es igual a cero y división inexacta cuando el residuo va a tener que ser diferente de cero. Un momento, por favor, jóvenes. Continuamos, casos de la división, ¿no?, si la división de los monomios quiere decir que se aplica la regla de los signos en la división de signos, ¿no?, o sea, que quiere decir que en primer lugar se va a tener que dividir. Si en caso hay signos, o sea, diferentes o pueden ser signos iguales, lo que tienen que realizar en primer lugar es la división de esos signos. Otro es que se dividen los coeficientes, o sea, según se refiere a los números, ¿no?, van a tener que ir dividiendo. Y otro es que se dividen las letras aplicando teoría de exponentes. Y en acá, no sé si saben a qué se refiere teoría de exponentes. Bueno, cuando voy a ir indicando los ejemplos, voy a ir explicando, ¿no?, a través de ejemplos, a qué se está refiriendo teoría de exponentes. Entonces, porque hay diversas maneras, ¿no?, puede ser quizás una multiplicación, una división, ¿no?, es muy importante, ¿no?, porque es también matemática, pues, ¿no?, de los temas anteriores vamos a tener que coger, ¿no?, o ver, o un poco recordar para poder ir desarrollando los ejercicios también. Veamos, en el siguiente ejemplo nos dice dividir, tenemos ahí, ¿no?, la división que es S igual aquí en 56, X a la 6 por Y a la cuarta, Z a la 8. En primer lugar, antes de nada, lo que se va a tener que realizar es la división de los signos. Acá es importante recordar las leyes, ¿no?, las leyes de signos. Nada más lo voy a poner, leyes de signos. Leyes de signos, en este caso vamos a hacer ya, bueno, aunque hay también cuando se multiplican o cuando se dividen, pero el resultado es lo mismo, ¿no?, en este caso, como estamos realizando división, vamos a hacer la división. O sea, se va a dividir el signo positivo con otro signo positivo, se va a obtener como resultado signo positivo. Si yo divido signo negativo con otro signo negativo, también voy a obtener un signo positivo. Si yo divido un signo negativo con un signo positivo, voy a obtener como resultado signo negativo. Si yo divido un signo positivo con otro signo negativo, voy a obtener un signo negativo. Esto de acá es importante, ¿no? También puede ser quizás la operación de la multiplicación, también lo mismo. Si yo multiplico un signo positivo por positivo, me sale positivo. Si multiplico signo negativo por signo negativo, me va a salir positivo. Si yo multiplico un signo negativo por otro signo positivo, me va a salir negativo, ¿no? Si yo multiplico signo positivo por signo negativo, me sale negativo. O sea, es lo mismo que la división también. Lo único que va a cambiar es en la operación, ¿no? Puede ser una división o puede ser una multiplicación. En primer lugar, lo que se va a tener que realizar es la operación, o sea, la división, lo que nos dice acá, ¿no? División de signos, lo que nos dice, ¿no? En este caso, acá imaginariamente, está escrito el signo positivo y voy a dividir ese signo positivo con este signo negativo. Busco, ¿no? En mis leyes de signos positivo entre negativo sale negativo. Ahí está, me salió el signo negativo. Acá está, esto está obteniendo, ¿no? Luego, a continuación, voy a dividir este 56 entre 7. Es lo que me dice, ¿no? División de los coeficientes. Estamos en este caso. Coeficientes o números. 56 entre 7, que sale 8. Y finalmente te dice la divisa. Se divide las letras aplicando la teoría de exponentes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, como estamos trabajando acá la división, en la teoría de exponentes nos indica lo siguiente. Nos indica lo siguiente. Si ustedes tienen, ¿no? Una variable X elevado a la variable N. Lo van a dividir, ¿no? Entre la base X con exponente N. Lo que se realiza es lo siguiente. Consideran la misma base que están haciendo, que es X. Y sus exponentes se van a tener que restar M menos N. M menos N. Eso es lo que vamos a tener que realizar, ¿no? En este caso, para la solución de este ejercicio. En primer lugar, tenemos X a la 6, ¿no? Vamos a dividir entre ¿quién? X al cubo. Por eso lo estoy poniendo, ¿no? Esa operación. O sea, cuando tienen la misma base, tienen que realizar esta operación. Y aparte con este tema, ¿no? De lo que es teoría de exponentes. Entonces, lo que sí ha hecho es lo siguiente, ¿no? X a la 6. En primer caso, tenemos X a la 6. Se divide entre X al cubo. Y eso va a ser igual. Poner la misma base que es X. Y acá tengo 6. Y lo paso a restar. Menos 3. Y eso va a ser igual a X. No, 6 menos 3 que sale 3. Y eso es lo que se está obteniendo acá. X al cubo. De igual modo, se va a realizar Y a la cuarta con Y al cuadrado. Y a la cuarta. O sea, vamos a sacarle, ¿no? A un momento. Para poder ir desarrollando. No, si en caso no me acuerdo. Así vamos sacándolo por partes. Y yo ya lo sé, ya voy desarrollando directo. Pongo la misma base. No puede ser acá base X, Y, A, cualquiera. Pero lo importante es que deben de ser misma base. Si es X, acá también X. Si es Y, también Y. Pero la operación del exponente se realiza lo mismo. Entonces ponemos acá base Y. Y restamos su exponente 4 menos 2. Y eso es igual. Tengo Y. 4 menos 2. Sale 2. Y ahí estamos obteniendo Y al cuadrado. Y finalmente tenemos Z a la 8. dividido entre Z a la 6. Z a la 6. Y eso va a ser igual. Voy a poner Z. Pongo en base Z y luego resto exponentes. 8 menos 6. Y eso va a ser igual a Z8 menos 6. Que sale 2. Y ahí está Z al cuadrado. Entonces efectuando, ¿no? Obtenemos que ese va a ser igual a quién? A menos 8X al cubo por Y al cuadrado por Z al cuadrado. Si acá no hay ninguna operación, o sea, todos se están multiplicando, ¿no? De esa manera vamos obteniendo la división de los monomios. ¿Qué quiere decir monomios? Que vamos a tener un... Todo acá lo que es el número 56X a la 6 y a la cuarta Z a la 8. Es un solo número. Igual manera acá menos 7X al cubo y al cuadrado Z a la 6. También es un solo número. O sea, todo es un solo número, ¿no? Eso se llama monomio. Para división de un polinomio por un monomio. O sea, se divide cada uno de los términos, el polinomio por el monomio, separando los coeficientes parciales en sus propios siglos. Tenemos a continuación el ejemplo, ¿no? Nos dice dividir, que acá va a ser igual a quien, 36X a la 7 y a la quinta Z a la cuarta, menos 20X a la 9 y a la 7 Z a la 6, más 44X a la 15 y a la 10 por Z a la 8. Todo eso dividido entre 4X a la quinta y al cubo por Z a la 4. Acá ya es un polinomio. ¿Por qué es un polinomio? Es que acá, acá yo tengo, este de acá es, si yo cojo este número, ¿no? Acá tengo un monomio, acá tengo otro monomio, pero acá va incluido con este signo. Ya los signos siempre están adelante del número. Y acá también tengo otro, ¿no? Que es, bueno, en total, ¿qué quiero decir? Es que tiene que aparecer el signo. Puede ser menos, puede ser más, puede ser menos menos, más más, y así. Todo eso se llama polinomio. Y dividido entre monomios, que acá hay tan solo uno. De ahí no hay más, no hay una operación del signo más, ni menos, no hay. Entonces, por eso se llama división de un polinomio por un monomio. ¿Qué quiere decir? Del primer monomio que se tiene, lo vamos a dividir entre el monomio. Luego el otro monomio, dividir entre este valor, o sea, entre estos. Así se van a ir dividiendo. Igual el otro, esto de acá, como esto de acá, así, no vamos a ir dividiendo. A continuación, vamos a ver la solución. La resolución, o sea, dividiendo cada término del dividendo, entre el divisor tenemos. Es lo que les estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, 36x a la 7, y a la quinta por 7, a la cuarta, lo vamos a dividir entre 4x a la quinta, y al cubo por 7 a la cuarta. ¿Qué operación viene? El signo menos. Menos, ¿quién? 20x a la 9, por y a la 7, z a la 6, dividido entre 4x a la quinta, y al cubo por 7 a la cuarta. Luego lo voy a sumar, de 44, ¿no? x a la 15, por y a la 10, z a la 8, dividido entre, ¿quién? 4x a la quinta, y al cubo por 7 a la cuarta. Efectuando tenemos, muy similar que el anterior que hemos trabajado, que hemos estado ahí desarrollando. Primero se dividen, ¿qué cosa? Los signos. En este caso, los signos acá tengo más, y acá también tengo más. ¿Qué decían las leyes de signos? Más entre más, era más, ¿no? Y ahí se va a obtener. Acá sería, pues, ¿no? En este caso, está más. Ahora yo divido este valor de 36 entre 4, que sale 9. Luego voy a dividir la variable x, ¿no? Que sería x a la 7, dividido entre quién? x a la quinta. O sea, tendríamos de esta manera, ¿no? x a la 7, dividido entre x a la quinta. Y eso, ¿qué quiere decir? Pues, ¿no? Pongo una sola variable, y resto 7, menos 5. Y eso voy obteniendo como resultado, sería 2, ¿no? y esto sería igual aquí en x al cuadrado. Y eso es lo que se va obteniendo acá. Luego continúo con y a la quinta, y al cubo. No resto, pues, 5. Tengo acá 5, menos 3, sería 2. Acá tengo y, ¿no? Elevado al cuadrado. Ahora, z a la cuarta, dividido entre z a la cuarta, es 1. Este es 1. Ellos dos, se eliminan, y voy obteniendo 1. Y 1 por todo eso, es lo mismo. Ya no es necesario estar escribiendo, ¿no? De ahí viene, ¿qué signo? Menos. Acá como tengo más, y más, ya pues normal, no hay ningún problema. Menos por más, es menos. Pues, no, por eso se va poniendo. Lo único que va a variar, es cuando uno de ellos, suponiendo acá, va a decir menos, ahí sí, este, este nuestro signo, va a tener que modificarse. Pero como si está positivo, no hay ningún problema. Se va trabajando, sino, bajando, ¿no? Se va bajando el signo. Ahora, se va a dividir 20 entre 4. 20 entre 4 es 5. 20 entre 4 es 5. Ahora, x a la 9, dividido entre x a la quinta, ¿qué quiere decir? Este 9, vamos a restar, este 5. 9 menos 5, que sale 4. Pongo x elevado a 4. Ahí estamos obteniendo. Luego, ahora seguimos con la variable y, sería, ¿no? Y a la 7, dividido entre y al cubo. Voy a restar, 7 menos 3. Pongo y, ¿no? Entonces, 7 menos 3, ¿qué sale? Está obteniéndose ahí el resultado. Ahora, finalmente, de la variable y, diré, disculpen, z, sería z, ¿no? ¿Quién voy a restar? 6 menos 4. 6 menos 4, sería 2. Y ahí vamos obteniendo el resultado. Otro, ¿no? Sumando, y vamos a, igual, ¿no? Continuamos, signo más, ahora 44 entre 4, sería 11. Ahí está el resultado. Luego, seguimos ahora con la variable x, ¿no? En primer lugar, ¿no? Por separado, que tiene que trabajar. Por eso se decía, con teoría de la variable, exponentes, quiere decir que tienen que ser, ¿no? La fórmula nos dice, tienen que ser bases iguales, no interesa el exponente, cualquier valor, ¿no? Entonces, por eso acá ya lo que hacemos es poner la misma variable x, y restamos 15 menos 5, que sale 10. Estamos obteniendo el resultado. Igual, la continuación es y, pongo y, ahora resto 10 menos 3, que sale 7. Continuamos, ¿no? Ahora con variable z, ponemos z y restamos 8 menos 4, que sale 4. De esa manera, se va a ir desarrollando, ¿no? Lo que es la división de un polinomio por un monomio. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, o todo está entendible. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya continuamos. Ahora vamos a ver los ejercicios. Uno, nos dice, dividir, y tenemos, ¿no? El monomio, la letra M, pero igual es un monomio, ¿no? Monomio, nada más porque, no hay no, a continuación no están, no está la operación otro acá, un signo más, quizás otro por acá, puede ser un signo menos, otro así, ¿no? No hay, todo tan solo es un monomio. Tenemos que la letra M va a ser igual aquí, un 93X a la 7, Y a la quinta, Z a la cuarta, dividido entre aquí en 3X, a la quinta, Y al cubo, por Z a la cuarta. A continuación, lo que hacemos en la resolución, es lo siguiente. En primer lugar, signo. Bueno, ahí no observamos que hay el signo, ¿no? Por ejemplo, como es positivo, no hay ningún problema. Nos vamos a pasar al siguiente paso, que es la división de los números, ¿no? Que sería 93 entre 3, luego voy a hacer X a la 7, por X a la quinta, luego X, por Y a la quinta, Y al cubo, luego ¿quién? Z a la cuarta, dividido entre Z a la cuarta. Dividiendo 93 entre 3, vamos a tener como resultado 31. Ahora, X a la 7, ¿no? Dividido entre X a la 5, ¿qué hacemos? Ponemos X, y vamos a restar los exponentes, sería 7 menos 5. A continuación, ponemos Y, ¿qué hacemos? Luego 5, ¿no? ponemos 5 menos 3 y luego ponemos Z, 4 menos 4. Pero igual ahí estamos indicando. M va a ser igual aquí en 31. Ahora, 7 menos 5, que sale 2, sería X al cuadrado. Ahora, 5 menos 3, que sale 2, sería Y al cuadrado. Ahora, este Z, 4 menos 4, también, en teoría de exponentes, indica lo siguiente. ¿Qué? ¿No? Si tenemos, así por ejemplo, este lado, 7 menos, es Z, 4 menos 4, esto va a ser igual a Z elevado a la 0. Hay una parte de la teoría, ¿no? Una fórmula que dice, cualquier número elevado a la 0, ¿no? Puede ser quizás 5 millones, ¿no? Elevado a la 0, siempre van a obtener a la unidad. ¿No? Entonces, como es 1, ese 1 multiplicado por 31, sale 31, por X al cuadrado, Y al cuadrado. Es lo mismo. Por esa razón, ya no se está considerando, ¿no? O sea, todo esto de acá, va a tener que ser así, igual, pues, no, Z tal a 0, y eso, pues, es igual a 1. Y por esa razón, ya va a desaparecer de la variable, ¿no? De la base Z. Continuamos, nos dice, dividir, M va a ser igual a 66, X a la 9, Y a la cuarta, Z a la 7, dividimos entre 11, X a la cuarta, por Y al cuadrado, Z al cubo. Veamos en la resolución, vamos a desarrollar, vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Vamos a tener que es M, va a estar dividido, nos dice, no, igual a quien, va a estar dividido, quien, 66, X a la 9, Y a la cuarta, Z a la 7, dividido entre 11, X a la cuarta, Y al cuadrado, Z al cubo. En primer lugar, dividimos signos, más entre más es más, ya no vamos a escribir, si fuera menos, ahí sí lo vamos a escribir, ponemos, va a ser igual, ¿quién vamos a dividir? 66 entre 11, ¿no? Vamos a ir indicando, a continuación, ellos dos, se van a dividir, luego, ¿quién? Este, X a la 9, vamos a dividir entre, X a la cuarta, X a la cuarta, ¿quién? X a la cuarta, dividido entre Y al cuadrado, luego, ¿quién se divide? Z a la 7, dividido entre X al cubo, dividiendo 66 entre 11, que sale 6, ahora, a continuación, sería, pues, X, 9, menos 4, ¿no? A continuación, tenemos la variable Y, restamos, 4, menos 2, a continuación, tenemos Z, sería, 7, menos 3, seguimos desarrollando, decimos que me va a ser igual, 6, X, 9, menos 4, que sale 5, Y, 4, menos 2, que sale 2, y tenemos Z, 7, menos 3, que sale 4, ¿quién está? hemos obtenido ya el resultado, y esa sería la respuesta. No sé si me estarán logrando entender, o alguien tiene alguna duda, para la solución de los ejercicios. Y eso sería la respuesta. Continuamos, nos dice 3, dividir, L es igual a quien, 45 a la 8, B a la 4, C al cubo, menos 20 a la 10, ¿no? Por B a la 8, C a la 6, más 90, a la 14, por B a la 11, por C a la 9. Todo eso dividido entre 5, a la 6, por B al cuadrado, C al cubo. Veamos en la resolución. Bueno, a continuación, he vuelto a anotar, lo que nos está pidiendo. Al siguiente paso, lo que tienen que realizar, es que, o sea, este dividendo, lo vamos a, repartir, ¿no? o distribuir en 3 partes. Ahora, este divisor, igual, ¿no? Este divisor, se va a tener que distribuir, para cada uno, del dividendo. Por eso, acá sería 45 a la 8, por B a la 4, por C al cubo, dividido entre 5, 5 a la 6, por B al cuadrado, por C al cubo. Luego viene la operación, de la resta, menos 20 a la 10, ¿no? Por B a la 8, por C a la 6, dividido, entre 5, ¿no? A a la 6, por B al cuadrado, por C al cubo. Luego viene la operación, de la suma, 90, ¿no? 90 entre A a la 14, por B a la 11, por C a la 9. Todo eso, dividido entre 5, A a la 6, por B al cuadrado, por C al cubo. Efectuando, tenemos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues, vamos a ir dividiendo. En primer lugar, los signos, más entre más, es más, 45 entre 5, sería 9. Ahí vamos obteniendo el resultado 9. Ahora, ¿qué hacemos luego? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Pues, este valor de A, a la 8, vamos a dividir entre A a la 6. Sería, pues, ponemos una sola A, y restamos 8 menos 6, que sale 2. A continuación, lo mismo. B a la cuarta, dividido entre B al cuadrado. ¿Qué hacemos? Ponemos un solo valor de la B, y restamos 4 menos 2, que sale 2. luego viene lo que es la C, no sea el cubo entre C al cubo, o sea, ellos dos, cuando divido, se va a convertir en la unidad. Cuando no son iguales, se divide y se invierte en la unidad, ¿no? Y por esa razón, acá ya no aparece, de lo que es la base C. Ahí viene la operación de la resta menos, ahora dividimos 20 entre 5, 20 entre 5, que es 4. Ahora, A a la 10, vamos a dividir entre A a la 6. ¿No? Entonces, dividiendo, vamos a poner una sola A, y restamos este valor de 10, lo restamos, entre el valor que es la 6, ¿no? 10 menos 6, que sale 4. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a tener que restar, ¿no? Igual del exponente de la B, que es 8, menos 2. Ponemos base B, y restando 8 menos 2, que sale 6. Ahora continuamos, ponemos la base C, ¿no? Y restamos los exponentes, que es 6 menos 3. 6 menos 3, que sale 3. Viene luego la operación de la suma. Continuamos, ahora vamos a dividir 90 entre 5, que sale 18. Luego vamos a sería de la base A, sería 14, ¿no? Sus exponentes, restamos, pues, ¿no? Poniendo la base A, y restamos exponentes 14 menos 6, 14 menos 6, que sale 8. Luego ponemos base B, y restamos el exponente 11 menos 2, 11 menos 2, que sale 9. Luego, no continuamos, vamos a poner ahora la base C, y restamos, ¿no? Sería 9 menos 3, que sale 6. Y pues, ya estamos obteniendo el resultado. Ya no podemos hacer nada, o seguir continuando desarrollando, ¿por qué? Es que acá tenemos A al cuadrado, B al cuadrado. Acá tenemos A a la cuarta, B a la 6, C al cubo. Acá tenemos, ¿no? A a la 8, B a la 9, y C a la 6. Si por ahí, quizás, ¿no? O por ejemplo, ver estos de acá, si coinciden, por ejemplo, todo eso de ahí, es igual, suponiendo, ver, es igual con esta parte, ahí hubiéramos podido realizar, ¿no? Seguir reduciendo. Pero en este caso, todos estos tres son diferentes. Por esa razón, queda ahí nada más la solución, ya no se puede realizar más, pues, dejando ahí la respuesta, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguien, alguna duda, alguna pregunta. Bueno, continúo. nos dice dividir, L va a ser igual aquí, en la 196, ¿no? A a la 11, por B a la 7, menos 60, a la 17, B al cuadrado, más 88, A al cuadrado, y B a la 11, ¿no? Todo eso dividido entre A, 4 a la 9, por B a la 6. veamos la resolución, y vamos a ir desarrollándolo. Pues, lo que vamos a indicar es lo siguiente, ¿no? Vamos a decir que L va a ser igual, en este caso, vamos a ir ya distribuyendo, sería 196, a la 11, B a la 7. Lo voy a dividir entre 4, a la 9, B a la 6. Luego viene la resta, si bien en este caso, 60, a la 17, B a la 9, dividido entre 4, a la 9, con quien más, B a la 6. Viene la operación de la suma, y acá 88, a la 20, por B a la 11, dividido entre 4, a la 9, B a la 6. Continuamos, sería L, va a ser igual, vamos a dividir 196, entre 4. Por este lado, 196, entre 4. ¿Qué número sería? 4 por 4, 16, resto, 19, menos 6, sale 3, bajo el número 6, sería 9, 9 por 9, 36, acá me va a salir 0, sale 49, pongo 49, 49, ¿qué hago? Voy a poner así, a la 11, y luego resto, menos el exponente, del divisor, que es la base, menos 9, luego pongo la base B, ahora resto los exponentes, 7 menos 6, luego viene la operación de la resta, ahora divido 60 entre 4, en este lado, 60 entre 4, sería 1, 1 por 4, 4 y 6, menos 4, sale 2, bajo el 0, sería acá 5, 5 por 4, 20, y 20 menos 20, que sale 0. ¿cuánto salió? Sale 15, luego ¿qué hago? Pongo el valor de A, y resto, 17 menos, 9, luego pongo la base B, y resto, 9, menos 6, luego viene la operación de la suma, luego voy a dividir, 88 entre 4, ¿cuánto sería? 88 entre 4, divide, sería acá 2, 2 por 4 es 8, 8 menos 8, sale 0, luego baja el, sería 0. luego baja el número 8, de igual manera el 2, 2 por 4 es 8, y 8 menos 8, que sale 0, y estamos obteniendo que es 22, escribimos acá, sería 22, luego va a ser acá A, a la 20, menos 9, luego hago acá B, 11, menos 6, y decir, que L va a ser igual, 49, 11 menos 9, que sale 2, al cuadrado, por B, 7 menos 6, que es 1, ya no es necesario escribirlo, menos 15, a la 8, restando 17, 7 menos 9 es 8, acá ponemos B, 9 menos 6, sería 3, y luego viene la operación de la suma, 22, y sería acá A, 20 menos 9, que sale 11, por B, 11 menos 6, que sale 5, pues ahí sería ya la respuesta, ¿no? a la solución de este ejercicio, ¿alguien tiene alguna duda? Continuamos, nos dice dividir, tenemos ahí L que es 36 a la 10, B a la quinta menos, 40 a la 15, B a la 8, más 12 a la 30, por B a la 10, dividido entre 4, a la 8, por B al cubo, vamos a ver la resolución, en este caso, voy a cambiarle de la letra, no hay ningún problema, puede ser, F, acá también, por ejemplo, no puede estar menos, y la demás puede estar ahí menos, no hay ningún problema, los signos pueden ir variando, ¿no? vamos a decir de igual manera, ¿no? como en los anteriores ejercicios, en la resolución, vamos a ir indicando, vamos a decir que, F, va a ser igual, vamos a dividir, 36, a la 10, por B a la quinta, dividido entre 4, a la 8, por B al cubo, y luego viene la operación de la resta, sería 40, entre A a la 15, multiplicado por B a la 8, dividido entre 4, A a la 8, por B al cubo, y luego lo voy a restar, un 12, y luego lo voy a restar, a la 30, multiplicado por B a la 10, y lo voy a dividir entre 4, a la 8, por B al cubo, y esto ya los he distribuido, dividiendo, ¿no? para cada divisor, pues no están distribuidos, continuamos, vamos a decirle, F, va a ser igual, dividimos, 36 entre 4, que sale 9, continuación, sería A, no elevado a la 10, menos 8, continuando, B, pongo 5, y lo voy a restar, menos 3, luego resto, 40 entre 4, que sale 10, y voy poniendo el valor de A, que sería 15, y voy a restar, menos 8, luego pongo el valor de B, que sería 8, menos 3, luego lo resto, 12 entre 4, que sale 3, A, elevado a 30, menos 8, luego pongo el valor de B, sería 10, menos 3, y finalmente, vamos a ir reduciéndolo, sería F, va a ser igual, o 9, sería, 10, menos 8, sería 2, el valor de B, 5, menos 3, sería 2, menos, un buen valor de 10, acá el valor de A, 15, menos 8, sería 7, bueno, del B, base B, 8, menos 3, que sale 5, luego resto, menos 3, 30, menos 8, que sale 22, multiplicado por el valor de B, 10, menos 3, que sería, 7, y así pues, estamos obteniendo el resultado, ¿no?, de la solución, de este ejercicio, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, voy a plantear otro ejercicio, voy a plantear otro ejercicio, voy a poner el ejercicio 6, no sé si dividir, voy a poner otra P, 4, 3, 6, 6, y acá no puede ser que se esté un solo, puede ser otra letra, también puede ser M, elevado a la 9, aplicado por N, elevado a la 6, voy a poner N, así modificando, sería N, y acá sería N, y aquí, bien, bien, Uniendo, lo voy a agregar otro. Gracias. Veamos en la resolución. Bueno, vamos a tener el valor de la P. Vamos a decir que va a ser igual. Vamos a ir repartiendo ese divisor. Para cada dividen, sería 24, M a la 9, M a la 6. Y acá bueno, le he puesto P. Otros son otras variantes. Y acá también. Vamos a modificar. Acá le he dicho que va a ser Q. Luego lo vamos a dividir entre 6, M a la 6, M a la 7. Luego viene la presión de la suma. Sería 36, M a la 12, M a la 10, dividido entre 6, M a la 6, M a la 7. M a la 7, M a la 8. Acá tenemos Q, M a la 6, M a la 6, M a la 7. Ponemos P. Va a ser igual. Dividiendo 24 entre 6, sale 4. De ahí voy a hacer la teoría de exponentes. Entonces, ¿no? Que dice que si pongo la misma base, 9 menos 6. Luego la N, sería 6 menos 7. Como el valor de Q no hay nada, va considerando el mismo nada más. Luego viene la presión de la suma. Entonces, 36 entre 6, que sale 6. Luego pongo la letra M, 1, 12, menos 6. Luego viene N, acá sería 10, menos 7. De ahí viene la presión de la resta. De ahí viene la presión de la resta. 42 entre 6, que sale 7. Sería KM. Sería 15. No menos 6. Luego viene N. 8. Acá viene 8. Acá viene 8. Menos 7. Normalmente la de la Q, que no hay nada con quien se realice, vuelven a anotar. Sería 5 elevado a la 5, ¿no? Y ahí continuamos. La letra P va a ser igual a 4. 9 menos 6, que sería 3. Luego viene N. 6 menos 7. Acá nos va a salir menos 1. Multiplicado por la letra P. Luego viene la operación de la suma, que sería 6. M. 12 menos 6, que sería 6. M. Apagan su micrófono, por favor. 10 menos 7, que sería 3. Luego viene la operación de la resta, menos 7. Una que sería M. 15 menos 6, que sería 9. Finalmente tengo, pues, N, ¿no? 8 menos 7, que sería 1. Y finalmente la letra Q elevado a la 5. Pues ahí estaría quedando la solución de este ejercicio, ¿no? Bueno, eso es todo, jóvenes. Muchas gracias. Y ya nos estaremos viendo en otra clase. Muchas gracias, jóvenes, por su atención en la clase. Hasta luego, Mish. Hasta luego, Mish. Cuídense. Cuída es una clase. Cuídense. 뜨 Ras skim.